Al llegar el mes de julio, tome todos los tableños Celebro, marcan orgullo, la fiesta de nuestro pueblo La gente con su cariño, le brindan sus alabanzas Que nos tiempan buen camino, oh Virgen Santa Lidrada Al llegar el mes de julio, tome todos los tableños Celebro, marcan orgullo, la fiesta de nuestro pueblo La gente con su cariño, le brindan sus alabanzas Que nos tiempan buen camino, oh Virgen Santa Lidrada Virgen venerada, patrona Santa Librada La moñona milagrosa, reina del pueblo en las tablas Donde todos tus devotos, alumbran la procesión Y tus fieles peregrinos, te piden la bendición Con su manto azul y rojo, y su tierna mirada Y sus collares de oro, bendita Santa Librada Con su manto azul y rojo, y su tierna mirada Y sus collares de oro, bendita Santa Librada El 20 de julio voy a celebrar En el pueblo de las tablas Una serenata le voy a cantar A la Virgen Santa Lidrada El 20 de julio voy a celebrar En el pueblo de las tablas Una serenata le voy a cantar A la Virgen Santa Lidrada La Virgen Santa Lidrada La Virgen Santa Lidrada Y la grasa de mi pueblo Eres tu santa librada Y ya se llegó el momento Que nos vamos pa' las aulas Y la grasa de mi pueblo Eres tu santa librada Y ya se llegó el momento Que nos vamos pa' las aulas Allá en las aulas Que nos vamos pa' las aulas A ver a santa librada Que nos vamos pa' las aulas A ver a santa librada Errorismo Pérez A ver a santa librada ¡Gracias!